Colmar es una ciudad y comuna en el departamento de Alto Rhin, región de Alsacia, en Francia, y es sin duda una ciudad totalmente excepcional por la riqueza y la variedad de su patrimonio histórico y arquitectónico con más de mil años de historia. Esta hermosísima ciudad francesa parece un cuadro y la belleza de sus calles es innegable. Caminar por ellas con sus suelos empedrados y disfrutar del paisaje caracterizado por edificios pintorescos adornados por flores será sin duda todo un placer. Algunos edificios civiles muestran el esplendor arquitectónico de Colmar durante la Edad Media. Recorriendo las calles se pueden asimismo admirar los numerosos y selectos comercios, los tejados de tonos tornasolados o pasear a lo largo del muelle de la Poisoner. Antaño, centro neurálgico de la pesca y de la venta de pescado, este barrio lleva ahora el nombre de La Pequeña Venecia y es otro de los grandes atractivos del lugar. La gastronomía y en especial todo lo que tiene que ver con el mundo del vino, también ofrecen un encanto particular. Cada uno de los 170 kilómetros de la Ruta de los Vinos invita a conocer una región donde la vida es un arte. Los viticultores, la cata de vinos, las callejuelas de las localidades medievales y lejos de la multitud, recorrer los senderos vinícolas entre las viñas que se alzan en las colinas, será otra de las grandes actividades predilectas de este lugar especial. ¡Gracias! ¡Gracias!